Amigos, estamos aquí en este mirador, en el chinchero. Por rumbo a Arribamba, me llama la atención este paisaje. Luce hermoso en realidad, vamos a movernos hacia aquella parte para que ustedes puedan apreciar lo mejor amigos, este es otro país, Perú, lo que fue parte del imperio Inca. Cuando, compañero ponte, cuando tu pones el maíz o algo a secar, si tu lo encierras mucho se hunde. Ya, ya, entonces, ahí se ventila. Una, ponte por debajo de acá Nacho. Esta área está bonita. Espérate. Está encherla, espérate ¿no? Esa es la de Nacho. Ahí está. Nacho. Nacho, curado. Aquí el chinchero es muy popular por sus tejidos con lana de alpaca. Luce muy bonito, ahorita se los muestro amigos. Está fresco. Y si, la montaña luce nevada. Estamos casi a mediados de noviembre. Imagino que en el mes de diciembre aquí debe estar, pues yo creo, nevado ¿no? Muy bien, está bonito. Luce muy bien. Me gusta. Comparto para todos ustedes, amigos, aquí este mirador. En el chinchero. República Hermana del Perú. Ahí está, amigos. Ya lo saben, estamos ahí en el cotidiano 399 de YouTube y en el cotidiano Face. Saludos para todos. Desde acá. ¡Gracias!